El director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Germán Pedrosa Gaitán, indicó en entrevista que se atenderán las acusaciones del alumnado que se manifestó el día jueves en el interior de dicha facultad. Hubo oportunidad de que los alumnos se manifestaran, no se interrumpieron las clases, y pues atenderemos, en la medida de lo procedente, las peticiones que nos han formulado. Aseveró que se tiene atención al cumplimiento de las horas clase, a pesar de que fue una queja de los alumnos. Si estamos muy atentos al cumplimiento cabal por parte de los docentes, con sus horarios y la impartición de sus clases, llevamos registros, cuando se detecta alguna irregularidad, inmediatamente se procede de eso. En cuanto a presuntos acusos escolares, el maestro aseguró que se notificó a la Defensoría de Derechos Universitarios. Para que, conforme a sus protocolos, pudieran proceder en consecuencia. La problemática generalizada entre los alumnos es la acumulación de créditos, debido a la cantidad de horas que deben de reunir, sobre todo después de la reforma al Plan de Estudios que se dio en el año 2019. Sí, inclusive durante esta semana y la próxima, estamos llevando a cabo una actividad que se llama la Feria de los Créditos, para que los alumnos tengan la certeza de cómo pueden cumplir con este requisito. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros, Canal 7.